Ya estamos de vuelta con más Encuentro Informativo y ahora es momento de una videollamada. Exactamente, porque ya estamos con el entrevistado, porque el día domingo se dio un nuevo sismo en la zona de Vaca Muerta debido a la explotación que se da de hidrocarburos y por ese motivo estamos ya en comunicación con Javier Grosso, que es profesor en geografía, él es docente en el Instituto de Formación Docente de Fiske-Menuco y también de la Universidad Nacional del Comau. Y bueno, vamos a charlar con él sobre esta situación. Así que bueno, bienvenido. Buenas noches, Javier. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, Javier, una vez más, porque no es la primera vez que sucede, se registraron sismos en la zona de Vaca Muerta. Bueno, contanos un poquito qué es lo que sucedió este domingo. El último fue este domingo, ahí apenas unos minutos pasados de las 4 de la tarde, un nuevo sismo que se dio a 35 kilómetros al norte de Añelo, un sismo que, como mencionabas recién, tiene que ver con la actividad hidrocarburífera, es decir, son lo que nosotros denominamos sismicidad inducida y que para el mes de abril encontró a la provincia de Neuquén, a la región de Vaca Muerta, pero específicamente la provincia de Neuquén, teniendo 7 sismos. 7 sismos que ocurrieron en la semana y 5 de ellos ocurrieron en esta misma zona del sismo del domingo. La particularidad la tiene el hecho de que a muy poquitos kilómetros del epicentro de este sismo están fracturando activamente dos sed de fractura. En ese sentido, Javier, bueno, ¿cuáles son las influencias que tiene esto sobre las poblaciones cercanas, y, bueno, ni hablar sobre las floras y las faunas del lugar? Bueno, han habido otro tipo de sismos. En relación a las floras y las faunas no es un efecto tan inmediato la sismicidad, pero sí tiene mucho que ver con cómo modifica la cotidianeidad de los pueblos. En este caso, en los sismos que están al norte de Añelo, son sismos que, al no haber tanta población, al norte de Añelo es una población dispersa, población rural dispersa, es distinto cuando ocurre cerca de la localidad de Sausal Bonito, entonces estos sismos a veces ni siquiera son percibidos por la población, porque vive poca gente ahí. Los efectos, al menos aquellos sobre los que ya hay indicios de lo ocurrido, porque se veía en el mismo pueblo, los efectos han sido la rotura, el agrietamiento de muchas paredes, al menos en el pueblo de Sausal Bonito, lo que obligó a la provincia de Neuquén a anunciar la construcción de viviendas antisísmicas sin decir el porqué, sin explicar el porqué la necesidad de construcción de viviendas antisísmicas, ese sería como el efecto desde lo material, desde lo físico. Y después está el efecto más subjetivo y que tiene que ver con el cotidiano y la vida de las personas, que tiemble en un determinado momento, sin que vos sepas a qué hora va a ocurrir, y sin que haya un estado detrás que te explique lo que está ocurriendo. Bueno, y esto, con el paso del tiempo, ¿qué consecuencias puede tener para la zona? Bueno, las consecuencias aún son indeterminadas. Es decir, tenemos las referencias de otros países, la técnica del fracking es una técnica traída de Estados Unidos, donde ya la cantidad de sismos en Estados Unidos es mucho mayor, pero también el Estado se vio obligado a regular esa actividad y a obligar a las empresas que informen sobre la sismicidad que ocurre cerca de sus pozos y en algunos casos detener operaciones, etc. Las consecuencias pueden ser, desde el punto de vista que mencionábamos recién, desde la infraestructura, bueno, si te empieza a temblar la tierra en un lugar donde no lo hacía y vos tenés una infraestructura, tenés una casa, tenés un gimnasio, tenés un edificio que no estuvo pensado para esa sismicidad, podría generar un colapso desde la ingeniería civil. La otra consecuencia es la netamente social, la que tiene que ver con cómo perciben los pueblos algo que no estaba en la vida cotidiana. La población de Sausal Bonito, población mayor o menores, que eran un poco los más afectados, siempre relatan el miedo y el temor de que a las 2, 3 de la mañana, o a las 2 de la tarde, o a las 11 de la mañana, te empieza a temblar la casa y que vos no sepas lo que está pasando, que tengas que salir con tus hijos enfermos, o como pasó en el sismo del 9 de mayo del año pasado, que tuvieron que ser asistidas algunas personas adultos mayores por... etcétera. Eso por ese lado. Y por el lado de... se están generando movimientos sísmicos en un lugar donde hay infraestructura vieja, es decir, hay pozos viejos, también puede producir en algún momento la migración de hidrocarburos en pozos que hayan sido mal taponados, mal abandonados, o que no hayan respondido a los protocolos que la industria debe realizar para abandonar los pozos. Javier, bueno, estamos viendo algunas imágenes que son parte de una de las empresas que fomentan vaca muerta o que tienen capitales, y bueno, en general lo que plantean es, bueno, son zonas que no tenían infraestructura y que a partir del desarrollo de estas actividades se puede llegar a tener algún tipo de ellas. Ahora, lo que pienso respecto de los sismos es, bueno, pero a su vez la infraestructura que ya está instalada se ve dañada porque no fue preparada para una zona con actividad sísmica. Exacto. El caso de Sausal Bonito es el caso más paradigmático de... Es decir, en el caso de Sausal Bonito fueron muchas las casas que se rompieron, que se agrietaron. Es mucho agrietamiento y, de hecho, cuatro casas en un pueblo de 300 habitantes, de unas 120 viviendas, como para que ustedes tengan una referencia, cuatro casas debieron ser tiradas abajo y construidas casas nuevas, porque, bueno, había riesgo de caída de techo y mampostería, etcétera. Pero, en líneas generales, es una sismicidad sobre la cual no se tenía antecedentes en la zona. Nosotros ya contabilizamos el sismo número 409 en la zona desde la llegada del fracking. Entendemos que seguramente hay más, como no tenemos la capacidad de registro nosotros por no contar con instrumental propio, pero sí nos consta que son más los sismos de magnitudes quizá más pequeñas, y siempre planteamos desde el Observatorio de Sismicidad Inducida, que llevamos adelante junto a Guillermo Tamburini-Beliveu, un becario, ex becario ahora de CONICET, advertir que la sismicidad debe ser considerada en las planificaciones a futuro sobre vaca muerta, y que el Estado debe tomar nota, y lo primero sería dar explicaciones de por qué en una zona que nunca tembló lo hace de la manera en que lo está haciendo, y por qué esos sismos son los menos profundos del país. En este caso, desde el Observatorio, como bien decías recién, informaron también la magnitud, estamos hablando de 2.5, 2.7, si mal no recuerdo, tal vez, no se dimensiona, ¿qué significa 2.5, 2.7? ¿Cuál es la magnitud de ese temblor? La medida de la magnitud es una medida física, equivale a la liberación de energía, la liberación de energía de un sismo es un reacomodamiento de la superficie del subsuelo frente a una respuesta, en este caso externa, que hace mover una parte y que se reacomode, un cimbronazo, un movimiento, un reacomodamiento. El propio IMPRES utiliza una equivalencia para pensar esa sismicidad, esas magnitudes, y dice que para un sismo de magnitud 3 es el equivalente a la explosión de 1.800 kilogramos de dinamita, y habla de un sismo de magnitud 4.8 como el equivalente a las explosiones nucleares allá por la década del 40 que realizaban tanto Francia como Estados Unidos. Es decir, un sismo libera mucha energía y eso debe ser tenido en cuenta. Bueno, y como decías, lo principal no es la responsabilidad del Estado y cómo acciona el Estado y qué explicaciones da el Estado sobre esto que está ocurriendo, que antes no ocurría y que se debe por la mano del hombre, si podríamos decirlo así, ante una situación extractivista puramente. Claro, tiene que ver en este caso como una sismicidad, que si bien el movimiento en el subsuelo se da en una estructura preexistente, en una estructura geológica preexistente, algo lo impulsó, algo lo activó, algo lo movió, algo lo indujo. Por eso es que lo denominamos sismicidad inducida. Si eso está ocurriendo y ese proceso tuviese consecuencias sobre la vida que ocurre arriba y nosotros estamos indicando que hay una correlación con el fracking, los próximos pasos en materia de regulación serán decir, bien, activemos marcos regulatorios que impliquen pensar que si alguien lo produjo, hay alguien responsable de esa rotura de una casa o de lo que pueda generar en la sociedad. Ese es un paso a un pendiente. Las empresas no están haciendo nada ilegal por generar sismos por el fracking porque no hay una regulación que se los prohíba o que regule esa actividad. Bueno, Javier, queremos agradecerte mucho por estos minutos y por, bueno, esta explicación, ¿no?, de estas modificaciones que estamos viendo, sufriendo y, bueno, y las consecuencias que pueden dejar estas prácticas. No, muchas gracias a ustedes por el espacio para hacer algo que realmente es muy necesario, que es difundir estos temas. Muchas gracias. Gracias, Javier. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy charlábamos con Javier Grosso, profesor en geografía, ahí hablábamos del Instituto de Formación Docente de Fiske-Menuco y de la Universidad Nacional del Comahue, sobre un nuevo sismo que se dio en la zona de Vaca Muerta, 35 kilómetros de Añelo, ¿no?, algo que viene sucediendo hace tiempo, que desde el observatorio que recién mencionaba Javier, vienen denunciando, ¿no?, y qué hace el Estado ante una actividad que se viene desarrollando en la Patagonia, en nuestra zona, ¿no?, que tiene que ver con el fracking. Exactamente, y bueno, hay que ver, ¿no?, se va a desarrollar este método, digamos, de extracción de hidrocarburos, ¿no?, también está el tema de cómo eso se va a sacar por el puerto que se pretende instalar en la zona de Punta Colorada, pero bueno, hay que ver cuál es el marco regulatorio que permite que no caigamos en desastres ambientales. Así es. Llegó el momento de compartir un corte y en un ratito volvemos con más información. Esta noche, 21 horas.